Hay un total de 46 ligas en FIFA 23, y hoy vamos a jugar con el mejor jugador de cada liga. Aquí tenemos la ruleta con todas esas 46 ligas de FIFA 23. Hemos añadido la liga de icono y también la de héroe para que sea un poco más interesante. Y vamos a competir entre nosotros para ver quién tiene mejor equipo. Porque una vez terminado, vamos a jugar un partido entre nosotros. ¡Vamos allá! ¡Empezamos! ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4. Si es así, dale click al link de la descripción que te llevará a You7Buy, la página más barata, rápida y segura para comprar y vender tus monedas de FIFA 23. Y utiliza el código CHUSY para ahorrarte aún más dinero. Si te parece bien, voy a empezar yo, ¿vale? Voy a hacer yo los honores para empezar este juego. Venga, vamos a ver qué liga toca. Puede ser un jugador malísimo, puede ser defensa, portero, hasta un bronce también. ¡Ojo! Primera liga... ¡Ay! ¿Qué es esto? La segunda división española. A ver, Liga Smart Bank, el mejor jugador es... ¡Luis Rioja! ¡Oye! Ah, no, no, espérate un momento. El mejor es Jonathan Bihira, porque Luis Rioja es su carta especial. No le hemos aclarado al principio del vídeo, pero vamos a utilizar el jugador que tenga más media de cada liga. Ah, vale, es que no lo has dicho. Claro, por eso es el mejor, ¿no? Vale, vale. Vamos con mi primera tirada a ver qué liga sale. ¡Eh, pinta bien, eh! No puede ser. ¡Oh! ¡Ligan! ¡Venga ya! Ahí está, vamos. Te ha tocado, creo que la mejor, ¿no? Porque el mejor jugador es Mbappé. Ah, no, espérate, creo que Messi Totti tiene más media que Mbappé Totti. Vamos a la Ligan y el mejor jugador es Messi, ahí está. A ver, bueno, te quedas con Messi. A ver, no me quejo, lo que pasa es que quiere a Mbappé, ¿sabes? A ver, quieres a Mbappé porque es más meta. Sí, ya está, pero Messi es mejor. Espero tener la misma suerte que tú porque has empezado genial. A ver, ¿qué liga toca ahora? A ver... ¡Uy, pinta mal, eh! ¡Pinta muy mal! ¿Qué es esta liga? Ligue 2 FL es una liga bastante mala. ¡Madre mía! Un delantero con 52 de ritmo. Inicio inmemorable, la verdad, hemos tenido, ¿no? Bueno, para ti, porque tú tienes a Messi y yo tengo un delantero de 52 de ritmo. Ojo, a ver qué te toca ahora. Liga Portugal, ¿eh? ¡Uh, muy buena liga, la verdad! El mejor jugador de la liga portuguesa es... ¡Ricardo Carballo! ¡Ojo! Bueno, no hay empate. Bueno, hay empate, sí. También está Otamendi y Enzo. ¿Con quién de los tres te quedas? Yo voy a asegurar y voy a ir a por un central porque, bueno, nunca se sabe lo que te puede salir. Acabamos de empezar, pero yo veo ya una cierta desventaja para mí, ¿eh? Porque Inicio es espectacular. Ojo, a ver qué me toca ahora. ¡Uh! ¡Vamos! Serie A, vale. Una buena liga, top 5. Y es que ni me presento al partido. Los dos equipos están muy desigualados de momento, ¿eh? Pero aún queda mucho. Vamos con la siguiente tirada. Esto está de momento muy, muy chulo, ¿eh? Venga, va. Cuarta tirada para mí. A ver qué liga toca. ¿Qué liga es esta? Liga colombiana, ¿no creo? Liga de Colombia. ¡Ay, Dios! Esto va de mal en peor, ¿eh? Pavón. Bueno, ya tengo banda derecha. No sé qué decir. No seré capaz de sacar otra liga buena. Esta liga es malísima. Esta liga es muy mala. ¿Cuál es? Liga India. Bueno, esta es horrible. Aquí está Liga India y el mejor jugador. Ah, bueno, oye, mira. Bueno, podría ser peor, ¿eh? No está tan mal. Hombre, por la mitad y se queda un nombre bastante extraño. Iker Guarrochena. Ha tocado una liga mala, pero podría haber sido muchísimo peor, ¿eh? Venga. Quinta tirada, si no me equivoco, para mí. ¿Cuál es esta? ¡Ay, Dios! Tercera liga. ¿Esto qué es? La tercera liga de la Bundesliga. Que la Bundesliga tiene tercera división, ¿en serio? Sí, sí. Ya dirás tú por qué quiero yo una tercera liga alemana. Pero bueno, a ver, ¿cuál es el mejor jugador? Bueno, un MC, 81 de media. De momento no hemos sacado ningún portero. Habrá que ver si algún portero es el mejor de su liga. Seguimos tirando la ruleta. A ver qué liga sale. A ver, ojo. Una liga malísima, eh, me da a mí. Ojo, a ver, ¿esto cuál es? La liga china, creo que, si no me equivoco. Sí, es la liga china y el mejor jugador. Creo que es Oscar, ¿no? Oscar estaba, ahí está, efectivamente. Ahí está Oscar. Vale, ligas grandes quedan. Premier, Santander, Icono y Héroe. Quedan cuatro ligas buenas. Y lo demás es... Tragedia no. Lo siguiente. A ver qué liga toca ahora. Venga, va. Ojo, liga muy mala. Liga muy mala. ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¿Qué liga es esta, duro? Liga irlandesa. Esto pinta bastante mal. ¿Quién es el mejor jugador? Otro delantero. ¡Ay, Dios! ¿Quién eres? ¡Doyle! Continuamos armando el equipo. La verdad que has tenido muy mala suerte ahí, eh. Bueno, tú también has tenido mala suerte en esta tirada. ¿Esa liga qué es? Chihuane. Aquí está, 80 de media. Quedan cinco jugadores y como no me toque un icono, esto no se arregla. A ver, ¿qué toca ahora? Ojo, Libertadores. A ver, aquí está, Libertadores. ¿Quién es el mejor jugador? ¡Oh! ¡El uruguayo! Ahí está. Bueno, no sé si es mejor Luis Suárez o Armani, eh. Ya que lo estoy pensando. Seguimos en búsqueda de una de las grandes ligas que quedan. Ojo, a ver qué te toca ahora. Bastante mala, creo, eh. ¿Esta liga qué es, tú? Es Suecia. ¿Suecia? Sí. ¿Que eres mal niño o qué? Efectivamente, es la liga Suecia. Oye, tú, pues vaya conocimiento de fútbol tienes, eh. Y el mejor jugador, bueno, es un tío bastante malo. Toy Bonen. Pues ahí está. Otro jugador más para tu equipo. Yo sigo con la esperanza de que toque una buena liga. Ya va siendo hora. Llevo una racha malísima. Ojo, icono. ¡No! Venga ya. Cayó en la liga croata. Qué mala suerte estoy teniendo, eh. No es normal. A ver, el mejor jugador de la liga croata es... Vamos a ver... ¡Uuuh! Muy bien cuidado, eh. Orsic. Sí, te quejes, eh. No me quejo. Llevamos una racha que no sale ninguna buena liga, eh. Increíble. Venga ya. Salgander. No, tío, qué mala suerte. No puede ser. ¿Cuál es esta? ¿Qué liga es esta? Creo que es la coreana. Y efectivamente es la liga coreana perfecta. Gracias. El mejor jugador es... ¡Ojo! ¡Ah, no! Pensaba que era un portero, no sé por qué. A ver, es que bastante mal, ¿eh? Es que estoy llenando el equipo de muchos delanteros. Quedan tres ligas buenas. Santander, Premier y Héroe. A ver si toca una de esas tres en las restantes tiradas que nos tocan. ¡Ojo! A ver... Una liga bastante mala ahora, ¿eh? Una liga bastante mala. ¿Qué es esto? Premier, sí. Finch. Liga escocesa. A ver, el mejor jugador es... ¡Oh, Tabernier! ¡Ahí está, Tabernier! ¡Qué suerte he tenido! Pues este jugador sí que es bueno, ¿eh? Oye, pues en estas últimas tiradas has tenido bastante suerte. Hombre, puedes quejar para nada, ¿eh? Sí, ha ido muy bien. A ver, ¿qué te toca a ti? Bueno, una liga bastante mala. Ah, bueno, MLS. Creo que es Gareth Bale. Sí, sí, es Bale. Es verdad. ¡Es Gareth Bale! Vamos a asegurarnos por si acaso. Y sí, efectivamente, es Gareth Bale. Última tirada para mi equipo. A ver qué toca. Vamos allá. ¡Ojo! A ver dónde acaba esto. ¡Oh! ¡Premier League! ¡Premier League! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Qué forma de terminar el equipo! ¡Vámonos! ¡Premier League! Creo que es Kevin De Bruyne, ¿no? El mejor jugador. ¡Ojo! Ahí está Kevin De Bruyne, Totti. Y chicos, terminamos con mi última tirada. Vamos a ver qué liga sale. ¡Ojo! Sí, claro. ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡Ahí está, vamos! ¡Qué suerte! ¡Qué forma de acabar! Abid y Pelé, Boller, Cogel, Ginola, Papín, Lucio, Moriente. Bueno, puedes elegir a cualquiera de estos. Me quedo con Ginola porque creo que es el mejor. Y ya está, lo dejamos así. Y terminamos el equipo con Ginola. Aquí mi equipo lo he organizado de la mejor manera posible. Aquí estáis viendo. Ginola, Messi arriba de delanteros. Ricardo Carballo ahí, el único defensor del equipo. Y bueno, y Belin Ham ahí a ver qué hace en el centro del campo. Y mi equipo, pues bueno, Pelé y Luis Suárez arriba. Y ya lo demás, pues como veis, Kevin De Bruyne solo en el centro del campo. De centrales tengo a Tavernier y a Teo. Los únicos bonos defensas que me han salido. Y bueno, en vez de ponerlos en los laterales, los pongo de centrales. Creo que será lo mejor y el peor jugador que me ha tocado en la portería directamente. Vamos ahora con el partido. A ver quién gana. Ahí va Luis. Ahí va el Lucho, míralo. El uruguayo. El uruguayo chuta y es gol. Ahí está, vámonos. El primero para adentro. Claro, no tienes portero. Siempre que hacemos estos duelos, nunca tenemos portero. Cuidado con Ginola. Va a ser gol, eh. Ahí está, qué golazo de Ginola. Vamos. Nada, literalmente, todos los tiros que hagamos van a ser gol. No, vamos Ginola. Ostras, tú, qué mal ha pegado Ginola. Tiene 5 y 5. Mira el tiro que ha hecho. Qué buena. Vámonos. Uy, que pase. Pavón. Qué golazo. Ahí está. Vámonos. 2 a 1. ¿Y mi defensa? Sí, sí, tu defensa vacío, la verdad. Ahí está el colombiano Pavón. Vamos. Qué falta de respeto lo que acabo de hacer mi defensa. Vale. Cuidado que hay problemas, eh. Cuidado que hay problemas. Me gusta. No. Va a ser gol, eh. No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado? Se ha ido rozando el palo. Gol. Vamos. Ahí está. La ponemos. Ojo. Orsic. ¿Qué? ¿Cómo? Parecía que había entrado. Gareth. No. Vamos, Ginola. Gol. Ahí está. Qué golazo. Vamos. Bueno, encima sobre el descuento de la primera parte. Gol de Ginola. Ginola es tu mejor jugador, sin duda alguna. Vale. Qué buena. Kevin De Bruyne. No. Ahí va el centro. Ojo, Pelé de cabeza. No, Pelé. Venga ya. La que ha fallado. Oh. No lo puedo creer. No. De Bruyne desde fuera. Tiene que ser gol. No. No, venga. Vamos para De Bruyne. Ojo. Vamos, Pelé. Pelé, tiene que ser gol. Vamos, Pelé. Ahí está. Menos mal que esa no la ha fallado. 3 a 3. Vamos, Pelé. Vamos. La ponemos para Ginola. Vamos, Ginola. Ostras, la que ha fallado Ginola. No me lo puedo creer. Oye, tú, Ginola. En este partido. Ha marcado todos los goles, ¿no? Creo. Pero ha fallado unas. Vamos, Luis. Luis. De primeras. Golazo de Luis. Vamos. Ahí está el Uruguayo. 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 Ahí está, Luis. Vamos. Ojo, eh. Ahí está. No. Vamos, Messi. No. Messi, no. Qué paradón, tú. ¿Qué? ¿Quién es el portero? No me lo puedo creer. La que ha fallado Messi, Totti, tú. Vamos a sentenciar, eh. Pelé. Y. Madre mía. Ha ido fuera. Bueno, se acabó el partido. Vamos, ahí está. Gano el partido. 4 a 3. Nada, nada, nada. Robada, eh. Robada. Robada de las grandes, eh. Robada de las grandes, la que han fallado mis jugadores. Bueno, que yo también he fallado, eh, pero... Recuerdo, uno, en la primera parte de Ginola te da tirado el córner. Después la que ha fallado Ginola de tijera. Y después la de Messi, la última, el paradón que se ha hecho tu portero. Desde luego este partido quedará para el recuerdo. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Espérate. ¿Estás picado, de verdad? Sí. ¿Estás picado? Estoy medicano, medicano. Voy a estar así todo el rato, eh. Bueno, si queréis más vídeos de este estilo, pues ya sabéis. Dale a like y suscribiros para más. Y por aquí te dejamos un vídeo que si no lo has visto, seguro que te encantará. Adiós. Oye, espérate. ¿Vas a estar así todo el rato? Sí. En la despedida así todo el rato, ¿no? Sí, sí, así todo el rato. Vale, muy bien.